Y le venimos ofreciendo y le venimos entregando La música para que baile sus corazones Y todo mundo bailamos y gozamos Y cansen conmigo, esto dice Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Venga Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo ¿Cómo dicen? Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Guáchile muchachos, esa muchachita Se ve que se muere por bailar Ándale banquero, saca la gordita Hasta de ti se va a enamorar Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Muchacha Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Las salvadoreñas y guatemaltecas tienen fuego y ritmo en su bailar Las mexicanitas y las paraguayas no se me pueden quedar atrás Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báil Báilalo, báilalo, báilalo... Báilalo, 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 báilalo... ¡Que se oiga! Báílalo, 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 báílalo. Báílalo, 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 báílalo. ¡Qué rico! Así es.